Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Reunión clave en el futuro del banquillo del Barcelona. Ya se sabe que Quique Setién está sentenciado y no va a entrenar al Barcelona en la Champions League. Incluso puede que esté fuera ya en el último partido contra el Alavés. Atención a esta noticia de última hora. Fuentes cercanas al club aseguran que el Barcelona ya tiene nuevo entrenador, a falta de hacerse oficial. Ese entrenador es elegido por el mismo Messi. Se trata de nada más y nada menos que del entrenador del filial y recién renovado García Pimienta. García Pimienta puede entrenar al Barcelona en el próximo partido de liga contra el Alavés y con total seguridad va a estar en el banquillo del Barça en el partido del Champions contra el Nápoles. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pusad un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.